¡Suscríbete! Esto es con los de ustedes, de nadie más, ¿cómo así? ¿Cómo va Chiqui con ese río? Ya le ayudo. ¿Qué? Eso va muy bien, mi balón. Pa, ¿mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. ¡Siempre apaga de poca luz! ¡Se puede, poca luz! ¡Profe! Oye, por ahí te sigues que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que le dan tanto gusto? Dígame, ¿qué hicieron? Ponte el uniforme. Queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Adiós.